Realizar una acción muy, muy buena, muy positiva. Ustedes saben del sarampión, sarampión, perdón. Es una enfermedad muy contagiosa, realmente se da en nuestro país, sí. Pero ¿cómo la podemos combatir? Con vacunación. Y Mariano Calvera hoy nos va a llevar a recorrer las calles. Vamos a ser parte de una brigada de vacunación para conocer cómo es su trabajo y cómo realizan esta acción tan importante para la sociedad. Mariano Calvera está con nosotros. Mariano, ¿cómo estás? Adelante. Hola, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noemí? ¿Qué tal, Jorge? Directo en directo. Así es. El día de hoy vamos a saber qué hay detrás de estas campañas de vacunación y de todas estas licenciadas que son realmente heroínas de la salud. Porque cuando ocurren este tipo de campañas donde tienen que ir casa por casa, se enfrentan a un sinnúmero de inconvenientes que tienen que superar para cumplir con el fin superior de vacunar a la sociedad. Les comento que el Ministerio de Salud está iniciando en quincena de este mes un barrido de vacunación justamente para prevenir esta enfermedad que tú mencionas, Noemí, el sarampión. Y vamos a conversar un poco con una representante del Ministerio de Salud. Por aquí, por favor, la licenciada Milagros Miranda. Ella es vocera de la DIRIS Lima Sur, donde nos encontramos. Estamos en el Centro Materno Infantil de Villa María del Triunfo. Y detrás mío tenemos un número considerable de licenciadas con el uniforme. No sé cómo se le dice el color. Color enfermera, color turquesa enfermera. Color turquesa. Color turquesa enfermera con su contenedor. No sé cómo se le llama. Tampón contenedor donde tienen las vacunas. Termo de vacunación. Termo de vacunación. Ilustrándonos al termo de vacunación. Color uniforme turquesa enfermera porque ellas van a recorrer las calles en este momento para prevenir. Coméntenos un poco sobre este barrido que se va a realizar. ¿En qué consiste? ¿De verdad van a barrer con la población vacunando? Bueno, buenos días ante todo. A nivel nacional y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y de la DIRIS Lima Sur, a quien represento. Estamos presentando el día de hoy ya nuestro gran inicio de que se va a presentar el día 15 de septiembre. Este domingo ya estamos a puertas de iniciar el gran barrido nacional de vacunación contra la sarampión. Es por ello que hoy el día de hoy ya nos estamos preparando, estamos sensibilizando a la población para que ellos puedan aperturar, ¿no?, sus domicilios para que puedan acceder a vacunarse. Correcto. Justamente le quería preguntar eso. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que tienen las licenciadas? Porque, claro, ellas van puerta por puerta. Ahora, ya sabemos que también mucha gente acepta el tema de la vacunación a domicilio. Otros no quieren, quizás por seguridad, por desconfianza. ¿Cuál es la recomendación que se le da a la población si reciben, digamos, en la puerta de su casa a las licenciadas? Bueno, en este gran barrio nacional de vacunación, la población objetivo son los niños de 1 a 6 años de edad. Nuestro primer inicio del arranque a la vacunación este día domingo, vamos a iniciar por las instituciones educativas, en la cual se les va a brindar un consentimiento informado a las madres de familias, se les va a remitir a través de las instituciones educativas, y ellos tienen que firmar este consentimiento informado para que las licenciadas en enfermería puedan vacunar a sus niños. Esto es una previa, ¿no?, información, y ellos aceptan la vacunación. Ese es un primer momento. Otro, es como lo has mencionado, ¿no?, a través de casa por casa. También van a salir nuestras brigadas de vacunación a sus domicilios, y van a ir tocando puerta a puerta, solicitando, pues, no, si hay niños de 1 a 6 años que le falte completar su esquema regular de vacunación, o si está completo, le vamos a administrar una dosis adicional de esta vacuna. Es solamente una sola inyección, ¿no? Es una sola dosis, ¿no?, vía subcutánea, en el bracito, ¿no? Entonces, le vamos a administrar esta vacuna contra la sarampión. Correcto. Ahora, Ima, ellas van a ir evidentemente uniformadas, identificadas. Descríbanos, por favor, cómo van a ir vestidas. A ver, acá tenemos una modelo, ¿cómo está bien? ¿Cuál es su nombre para que la conozca todo el país? Sarita Huacho. Correcto, Sarita Huacho. Ya, a ver, ahí tenemos a la licenciada. Siempre van identificadas con su fotocheck, ¿no?, vestidas de enfermera, su termo, y, bueno, ahorita, como también tenemos aliados estrategios, los gobiernos locales, en muchos distritos de Lima Sur, van a ir acompañadas del personal de serenazgo también. Correcto, su termo de vacunación, su credencial, y su uniforme para estar debidamente acreditada y uniformada. Le retomo la consulta. ¿Cuáles son los inconvenientes que más tienen ellas, digamos, a la hora de ir casa por casa? ¿Les atienden, les cierra la puerta, hay desconfianza de la gente? Bueno, como todo poblador, ¿no?, hoy en día la desconfianza está presente, pero mientras ellos se lo citen, que estén identificadas, yo creo que pueden acceder, ¿no? Igual tener en cuenta que, bueno, hay un rechazo hacia la vacuna, ¿no? Pero nosotros invitamos a toda la población a que tengan en cuenta que las vacunas son gratuitas, son seguras y, sobre todo, salvan vidas. Eso es lo que tenemos que priorizar y evitar que nuestros niños mueran por esta enfermedad. Actualmente, nosotros somos un país libre de sarampión y queremos seguir siéndolo. Entonces, con la vacunación vamos a lograr que nuestros niños estén protegidos y no resurja esta enfermedad en nuestro país. Ahora, Jorge Noemí, no sé si ustedes alguna vez han escuchado, sobre todo cuando empezó la campaña de vacunación, la primera, bueno, ¿cuántas veces nos hemos jugado contra el COVID? Como cinco veces, creo, que los peruanos, o al menos los licenciados personales de salud de nuestro país, tienen amplia experiencia en vacunación. Son capaces de vacunar grandes cantidades de personas al día. Una licenciada aproximadamente, ¿cuántas personas es capaz de vacunar, digamos, si el trabajo se realiza de manera dinámica? Una brigada de vacunación, su cuota diaria debe ser entre 40 a 60 dosis de vacunación. Dosis de vacunación. Correcto, mira, 40 a 60 dosis de vacunación al día. O sea, digamos, un grupo como estas licenciadas que tenemos aquí son capaces de vacunar a cuantos cientos de personas al día. Claro, cada brigada es la cuota que he mencionado, ¿no? Cada brigada. Ahora, ¿hay alguna indicación que darán los papás? ¿Hay alguna contraindicación? ¿Algo que deberían, cualquier niño se puede vacunar? ¿Hay alguna condición que impediría que este niño reciba esta vacunación? Todos pueden recibir la vacuna, ¿no? Todos niños sanos, porque están aparentemente sanos, que firmen su consentimiento en las instituciones educativas, o si están en su domicilio acompañado de su padre o madre o apoderado, pueden recibir la vacuna sin ningún problema. Correcto. Ahora, vamos a hacer una muestra, una niñita muy valiente, porque esta vacuna no duele, ¿verdad? Ustedes que dijeron, Mariano se va a vacunar. No, yo no me voy a vacunar porque no me corresponde. Sería lo ideal. No me corresponde todavía. Pero a menores de sí. No, ya, yo me voy a vacunar contra el tétano, la hepatitis, ya no, ya. Ya, ya, ya. A ver, ahí tenemos a la niña en este momento, la licenciada está preparando. Claro, mira, yo le decía a Jorge, a la licenciada, quiero abrir el termo de vacunación para ver qué hay adentro. Dijeron, no se puede, porque las vacunas tienen que estar, tienen que mantenerse bajo una temperatura ideal, ¿verdad? Porque tenía mucha curiosidad, pero me dijeron, no vas a tener que imaginarlo nomás. Bueno, ahí tenemos, no duele, ¿no? No, no, es en el bracito, es dolores posteriores a ello, es muy... Generalmente esta vacuna no tiene muchas complicaciones, por eso es muy bien aceptada por la población niña. Mira, un aplauso, por favor, esta niña valiente, que ha sido inmunizada. Nada, mira, la niña ni se ha inmutado. Es más valiente que tú, Mariano, más valiente que tú, la niña. O sea, son los niños bien aceptados por ellos, ¿no? Ahí está su vacunín también, como el que te dieron a ti, Jorge, ¿te acuerdas el vacunín que te regalaron? Ah, yo tengo... Todos los días duermo con mi vacunín. Ah, yo duermo con mi vacunín. ¿Duerme con su vacunín? Sí, 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 exacto. Bueno, les comento que ya a partir de ahora arrancamos entonces, vamos a acompañar a la licenciada a recorrer alguna de las zonas. Esa es una, digamos, una... Unas previas, como se dice, ¿no? Lo que va a ser... ...que es el 15 de septiembre, el domingo. Arrancamos con fuerza y queremos todo el apoyo de la población, la aceptación de los padres, siéntanse seguros, siéntanse confiados de recibir, de administrarles esta vacuna a sus niños de uno a seis años. Que con eso vamos a lograr que nuestro país esté libre de sarampión. Ahora, rápidamente, antes de cortar, siempre he visto que quienes vacunan son mujeres, pero hay también varones, los que no... ¿Quién hay enfermeros? ¿Quién tiene mejor mano? ¿Quién hace doler menos? No, todo es la experticia. Mientras más práctica tengamos en administrar las vacunas, vamos a poder administrarlo sin dolor. No hay ningún problema. Ya está. Entonces, nos vamos a esta campaña de vacunación. Recuerden, desde la quincena de este mes, es un barrido contra el sarampión preventivo. Contra el sarampión es importante vacunaros. No hay que tenerle miedo a las vacunas. Y hay que abrirles la puerta y atenderlas y recibirlas con muchísimo cariño a todas estas licenciadas que hacen muchísimo, en realidad, porque las hemos visto caminar, recorrer, puerta por puerta, para cumplir, repetimos, con este fin superior, que es mantener sana a la población. Adelante, Noemí y Jorge. Gracias, Mariano Calvera. Nuestro reconocimiento para este equipo de enfermeras y enfermeros también que valientemente recorre todo el Perú para vacunar. Recuerda, vacunar salva vidas. Así que todos a vacunarnos, especialmente en este caso los más pequeños, contra el sarampión. Volvemos con más aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Quédate.